¡Qué bueno! No podía lidiar con otra... ¡Ahhh! ¡Shit! ¡Ahhh! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo soy Chad y el día de hoy continuamos. Esto que se llama 13 o número 3... ¡Ay, cabrón! O número 13, digo así, quedito. Número 13, donde estamos en esta historia para limpiar nuestro nombre. Muchos de aquí se surtieron a este güey. ¡Ay, pobrecillo! ¿Me voy a llevar a esta madre o no? A ver, pate, pate, pate. Porque había un güey ahí parado y me da mucho miedo, mucho terror. Apenas tuve que surtirme unos cuantos. Ya no lo veo, el güey. ¡Era un fantasma! ¡Era un fantasma! ¿Acaso? ¿Dónde estás, señor fantasma? Yo soy un hombre... ¡Ay! ¡Qué madre! Iba a decir que un hombre religioso. ¡Oh, shit! ¡Maldita puntería! Estoy bien chaquetas. Toma, chavo. Toma, chavo. Creo que esta arma... Me dejó sus binoculares. Creo que esta arma tiene como que lanza una granada, muchachos. Tengo un chingo de curiosidad de usarla. ¡Ay, güey! Ya son de los chingados. ¡Ah, guado, guado! Porque... ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡A la chica, no! ¡Déjenla en paz! ¡Puercos del mal! ¡Ah, se largaron en esa madre! Díganme que tenía que... Ok, presiona el botón. ¡Oh! Aguanta, 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 aguanta. A ver, tengo esta cosilla. Y no dudaré en usarla. ¡Ajala, baraja! Ese güey va a echarse una firma, mira. Su última firma de la vida. ¡Justo en el ojo, creo! Y es de ganar el ching... ¡Oh, qué bella es la vida! ¡Qué bella es la vida! ¡Qué bueno que firmé con esta compañía malévola para controlar el mundo! ¡Nada me puede pasar! ¡Órale, cómo no! ¡Uh! ¡Le borré los pensamientos y toda la onda! A ver, ya estamos bien. Perfecto. Entonces, ¿con cuál o qué chingados? ¿Con cuál me inventaba? ¿Con este? ¡Ay, güey, tengo un chingo de miedo! ¡Ayúdenme! ¿Con cuál dijeron? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿No puedo llegar mejor a pie? ¡No, hombre, no, hombre! Aquí decía con algo, pero no vi. Ya, ya sé, pero... ¡Ah, ya, perfecto! ¡Vámonos! ¡Yipi! Aquí era para llegar así como que... a romper madres, pero no, muchachos. Somos más inteligentes que esto. Creo que podemos cambiar por esta, porque la otra ya está... Sí, mira, esta está cargadita, recién hechecita, muchachos. ¡Ah, caray! ¡Esta está bonito! ¡Lo quiero! ¡Oh, shit! No, pero se ve bien bonita esta. No, no, ni modo, muchachos. Me tendré que llevar bien esta. ¡Vámonos! Yo manejo. ¡Yo manejo! ¿Sí me tengo que manejar? ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Ey! Aquí sonó algo feo. ¿Cómo chingados? ¡Vámonos! ¡Písale! ¡Ey! Aquí me prometieron que habría acción y persecuciones en lancha. Me pueden decir ¿Cómo rayos? ¡Me subo! ¡Cómo rayos! ¡Prendo esta madre! ¿Me pueden? ¡Ah! Es que tengo que ir a sacar las llaves primero, muchachos. ¡Chingada madre! ¡Si no! ¡Cómo demonios! ¡Díganme! ¡Si no! ¡Cómo rayos! Voy a estar aquí, ¿eh? Aquí entran las llaves. Si me pueden... A ver, ¿para dónde vamos? Por favor, camine. Vaya de caminata bastante tranquilo. Y manténganse en el caminito. Ok, eso es lo que haré. Si me salen, güey, es ahí todo... ¡Conejitos! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es por este... ¡Ay, güey! ¡Oh, pobrecillos! ¡No me importa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un maldito! ¡Soy un maldito, muchachos! La verdad. Se estaban divirtiendo esos güeyes y yo dije, ¡Nel! ¡Nel! ¡Se acabó la diversión! A ver, te ves tan bonita sus armas, chingado. A ver, ¿tú qué traes? ¡Uy, uy! ¡Se está convulsionando! ¡Ay, qué feo! La vida es tan fea, muchachos. Esta ya no tenía casi balas. Bueno, esta tampoco. Si es que qué bueno que me traje sus armitas, güey. Porque esto me va a hacer un par... ¡Ey, conejito! Casi me sacas un pedo, mijo. ¿Me estás advirtiendo algo? ¿Acaso? ¡Ah, una lámpara! ¡Oh, por Dios! Creo que ya me salí del camino. Lo primero que decía el letrero ya lo desobedecí, muchachos. Decía, ¡Sigue el maldito camino si no te puedes morir! Y hace un chingo de frío y yo traigo las manitas destapadas, muchachos. ¿Creen que sea lo correcto? Creo que... En fin, tenía que venir hasta acá, pero... Ok. A ver, déjame ver el otro lado del camino. ¿Qué tal si me estoy perdiendo de algo? Y el maldito conejito me guió hasta otro lado. Es que ve, ahí está la pinche lamparita. Seguramente es un camino secreto. ¡Oh! ¡Hola, zorrito! ¿Cómo estás? No vais a matar a los conejitos. Los conejitos son mis amigos. ¿Eh? ¿Eh? Ya no escuché qué dijo esta morra por andar. Ok. Tenemos todo. Aquí dejaron... Ah, bien todos. Bien todos. Gracias. Se les agradece, se les agradece. Entonces ya agarramos aquí y nos largamos, ¿verdad? De tal vez íbamos a llegar hasta allá. Mira. ¿Ya vieron? Era lo mismo. Era lo mismo. Aquí el pedo es hacia donde chingados vamos. Oh, ya creo que ya vi. Después para allá, supongo. Cabrón. Aguado, porque si te caes... Les dije que no traigo guantecitos y se ha de sentir un pinche frío horrible. Ah, mira, hay una cueva. Quiero ir a esa cueva. No puedo ir, muchachos. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sal, cabrón! ¡Sal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hace chido de frío! ¡Ah! ¡Mis huevitas! ¡Ah! ¡Todo se me está cayendo! ¡No, no! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete! ¿Cómo se sube este güey? ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué pinche frío, muchachos! ¡Oh, tú por querer ir a esa madre que creo que ni se puede! ¡Demonios! ¡Oh, mi Dios! Sentí bien pinche feo. ¿Y ahora para dónde? Estoy casi seguro que no era para acá, pero bueno. ¡Saltemos! ¡Eso! ¡Esta madre! ¡Estoy muy cabrón en esto del parkour! ¡Eso! A ver. Zona de camping. ¡Ah, espérate que no! ¡Vengo entumido, chingao! Son niños inconscientes ustedes, chingao. Por eso les va como les va. ¡Demonios! Hice un poquito de ruido, ¿verdad? Por eso me escucharon estos cabrones. Me quiero llevar esa rama. Puede ser que sea útil después. Vértebra. Traigo bien entumidos los dedos, muchachos. Deja tú los dedos. Los deditos de los pies no los siento, güey. Aquí estamos, hijo de tu madre. A ver, perro. A ver, perro. Confiesa, ¿dónde están los demás? ¿O son los que maté? No lo sé. Pero yo creo que mejor... Por el hijo de tu madre. ¡Oh, sus piernitas! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué horrible! ¡Qué asqueroso! No me importa. Eran malos, muchachos. Eran unos... Eran unos ganapanes, muchachos. ¿Para qué chingas firman para el lado del mal? Díganme. ¿No puedo llevar nada aquí? Ah, esa escopeta. Pero es la misma que tengo, creo. Sí. Pero ya está llenita. Vamos a ver qué hay por acá. ¡Y entonces! Mira, esa madre sirve. No, creo que no sirve. Cierra la puertita. Eso. Bueno, es lo que quieras, pinche puerta, chingao. A ver qué más nos podemos llevar por aquí. Ah, viene un asadorcito chingón. Chingón, muchachos. Bueno, vayamos, vayamos. Pobre sujetín estaba preguntando. Amigos, ¿dónde están? No me gusta que me dejen aquí, pero bueno. Ay, hey. ¡No, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh, por Dios. ¿A quién le apuntan? ¿A mí? ¡Oh, shit! ¡No! Bienvenido a Kansas, Dorothy. Ay, sí, muy mago de voz. ¡Ah! ¿Qué pedo contigo? Cabrones, avísenme qué era este pedo. Hijos de su madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate! ¡Ah! 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 ¡Hijo de su pinche madre, guado, güey. Es pura pistolita, perro. Para que vean qué tan cabrón está. ¡Ay! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¡Pérate, pérate! ¡Ah, hijo de su pinche madre! ¡Pura pistolí, virips! Para que vean que ando muy pinche asesino cabronsísimo. ¿Dónde están? A ver, perro. ¡Pura pistolita! ¡Pura pistolita! ¡007! ¡James Bond! ¿Dónde está el de arriba? ¿Dónde está el cabroncito que andaba? ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi, perro! ¡No te vayas! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Árele, árele! ¡Órele! ¡Órele! ¡Montale otro perro! ¡Montale otro perro! ¡Sal, perro! ¡Perro! ¿Qué? ¿Qué chingapete? ¿Qué me voy a comer, perro? ¡Árele, cabrón! ¡Órele! Muchachos, ando muy caro. Se los prometí. ¿A poco no se los prometí? ¡Pura biche pistolí, virips! Me hicieron una... Una maldita trampa. Una trampa maldita. Que estaba acabando poco a poco con mi corazón. Pero... ¡Me los chingué! Aquí, cuidadito, eh. Cuidadito con esta maldita que se cae. Me los chingué, pinche emboscada, pero... ¡Ay, qué la chingada contigo, cabrón! ¡Vale, perro, vale! ¡Ay! ¡Qué grito hizo este güey! ¡Ay, Diosito santo! Ahora sí ya me tiene hasta la madre. Espérate. ¿Dónde estabas, cabrón? ¡Cállate la mierda y dame tu compas! ¡Ay, ya te vi, ya te vi, perro! ¿Qué perdiste? ¿Qué perdió? ¿De quién está hablando, güey? ¡Ah! Su... Espérate. Dice, perdí mi brújula, dice ese güey. Eso, ahí hay otro güey atrás. Eso, perfecto, perfecto. ¡Aguado, aguado! Espérate. ¿Qué te escond... Cabrón, este güey se vino con todo. Me quería dar un escopetazo directo. Directo al esternón. Shit. Supongo que... No, está, está bien, está bien. Vamos a recoger armitas. Munición. Sí, a conejito. Mi amigo, dime para dónde es el camino. Espérate, vea, se congeló, güey. Conejito. Conejito. ¿Estás vivo, cabrón? ¡Está congelado! Paletita de conejito. Ahí te voy a dejar ahí este arbolito. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Serás el conejito del arbolito. Demonios, no pensé que se congelaban los cabrón. ¿Tú también estás congelado, cabrón? Vértebra. Qué pinche fea está la tundra, muchachos. ¡Aguado! Que aquí hay civilización. ¿Qué hice? Llegamos a nivel completo. Eso me suena bien a mí. No sé a ustedes. Ya, ya oscureció. Ya nos cargó el payaso. Otro helicóptero, muchachos. Tengo una mala espina con los malditos helicópteros. Cada vez es más horrible. Ok, ok. Chopper, chopper, chopper. Todo chopereando. Chingada madre. Aguado, eh. Acá aguado porque seguramente... Aguas. ¿Quién está ahí adentro? Esa cañoncita suena muy espiosa. ¡Ay, qué bonito! Bueno, qué feo que matan a un osito, pero se ve muy bonito. Digo, a la cabaña. ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Soy yo, rubia! No sé quién seas tú, pero soy yo. Ah, está perfecto. ¿Estás vivo? ¡Yes! Ya se armaron los catorrazos. ¡Ay, cabrón! Otra vez entré en alucin, muchachos. Ando alucinando bien feo. Y ahora... El cirujano lo hizo muy bien. Oh, ya empieza a entender, ¿eh? Es que... Dice, ahí viene. Incrementala. No sé qué chingados. ¡Hazlo! No alcancé a leer bien, pero ahí está. ¡Hazlo! ¡Tú hazlo, chica! ¿Cómo te sientes, hijo? Esta es la viuda de Steve Rowland. El hombre de cual le quitaste su identidad. Steve era el número 13. Yo era el 17. ¡Oh! Los líderes de la conspiración eran mi esposo, que fueron matados por mungos. Pero Steve salió... Bueno, pudo hacerlo y no salió vivo, supongo. ¿Qué tanto pinche piruetas estaba haciendo con mis armas? Un día... Conoceré las caras de quien lo traicionaron. ¡Verte, brasa! Me acaban de dar la identidad de otro sujeto. Con razón, no entiendo nada. Ok. Nos hicieron como la película de contracara, muchachos. Nos cambiaron ahí la cara. Eso estaría bien cabrón que fuera posible, ¿no? O sea, sí se puede médicamente, porque la han hecho a personas con víctimas. Así que... Que son de ataques con ácido y eso más. O deformidades y la chingada. Les cambian el rostro. Pero así que tú llegas y digas... ¿Me das un Brad Pitt, por favor? Está cabrón, ¿no? ¡Aja la baraja! Con razón, andaba haciendo mucho desmadre. Espérame, déjame revisar dónde está mi camita. ¡Qué bonito! Por aquí dejé algo. Mis pertenencias. Aquí está mi abrigo. A ver, vamos a llevarnos este, por favor. No, no hay nada. Ok, pues vamos al cafecito, ¿no? Supongo que es lo que tenemos que hacer. Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo está, señora? Disculpe su... Pues mi pésame, ¿no? Para su esposo. Pero pues yo soy la cara de su esposo. ¿No es raro para usted, demonios? ¿No? Bueno, está bien. Yo puedo vivir con eso. Usted, señor general, que... ¡Ay, güey! Vértebra. ¿Qué pasó? Escucha. He identificado tres miembros de la conspiración. Se dirigen a Spatz en el campamento de Spatz. En una reunión secreta. Tienes que estar ahí. Y mi parte de la misión estará cumplida. ¡Ey! ¡Huye, por favor, no te mueras como la otra chica, por favor! ¡Cúbreme! Perfecto, no hay pedo. Yo me dedico a cubrir personas, chica. ¡Ah! ¡Pero si no! ¡Oh, oh! Creo que no la cubrí, muchachos. Creo que no la pude cubrir. ¡Ay, pues de su pinche madre! Dejen de estar aventando bombas a mi casa. Bueno, a mi cabaña. ¡Ay, pues de su pinche madre! Güey, no puedo disparar por una ventanita. Ahí están, ahí están. Perfecto. ¡Estás viva! ¡Estás viva! ¡Dime que sí! ¡Verte! ¡Ah, estás allá! Vientos, vientos, vientos. ¡Qué bueno! No podía lidiar con otra. ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Ah, hijo de tus nalgas! Pero si estás bien acomodadito ahí, cabrón. Dale, cabrón. ¡Sórale! Pinches tobillos hechos miércoles de ceniza. ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? ¿Pura pinche pistolita? ¡No va, muchacho! ¡Suprise, motherfucker! ¡Ah! ¡No! ¡Me clavó! ¡Entre ceja y ceja, el hijo de la chingada! Ni modo, muchachos. Si es esto, si es esto. Ya se me formaron esos cabrones. ¡Ah, shit! No han maté a uno. Espérate, espérate. Creo que mi error fue asomarme valiendo madre, va. Tengo que abrir la puerta. Ya sé lo que voy a hacer, muchachos. Yo creo que... ¡Oh! Después, abacho. Y hago esto. Espérame tantito. Aguanta. Aguado con el licuado. Y en su rodilla. Güey, es la... ¡Ora, viejos manches! ¡Orale, ore, ore! ¡Otro, otro! ¡No! ¡Pero si le di en los genitales! ¡Es el bueno! ¡Si nunca me había fallado! Mira. ¡Orale, otro en los genitales! ¡Cómo chingando! ¡Maldita sea! Yo creo que mejor le doy así porque me están dando en mi madre. ¡Orale! Ya no cuentan mis... Mis ataques genitales, muchachos. Disculpen. Ya no es mi estrategia. Vertebra, vértebra. Ahí está. No se asome el cabrón. Eso. Perfecto. ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? ¡No, no, 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 cabrón! ¡Uy! Es que ese güey era el de los pinches cuetones. Eso. Ahí viene otro güey aquí abajito. Creo. ¿No? Perfecto. ¿Ya? ¿Ya llegó el helicóptero? ¡Ay, cabrón! Pero sí. ¿Sigues ahí? Güey, ¿son un chingo? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Cómete tú esto, perro! ¡Ale, perrín! ¡Ale, perrín! ¡La morra me está esperando! ¡Pero es que hay un chingo de gente! ¡Esta madre! ¡Son un chingo! A ver, ¿quién más? ¿No hay nadie ahí? Ahora de este lado viene otro. ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Están en el helicóptero! ¡Ahora el hijos de la chistosa! ¡Ahora el hijos de la chistosa! ¡Ja, ja, ja, ja! El pedo, el pedo aquí es que ya me acabé a las balibis. ¡Las balibirips! A ver, ya todo está bien. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ale, hijo de su madre! ¡Ale, güey! ¡Eso! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Ese güey me remató bien feo! ¡Morra! ¡Habías puesto unas pinche escaleras o algo así! ¡Vértebra! ¡Ah, shit! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Dios de mi vida! ¡Ahora para dónde! Ok, nos vemos atrás, pero atrás de... ¡Hijos de su madre! ¿Dónde están ahora? ¿Dónde? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pérate la... ¡No! ¡La cabaña no, muchachos! ¡Yo vivo aquí! ¡Ay, hijos de la chistosa! ¡Casi me desmadra! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Supongo que tengo que desmadrar algo por aquí, ¿no? ¿No me dejan? ¡Ah, ya se abrió! ¡Con razón, con razón! Y había entrado en pánico muy rápido, muchachos. ¡Ay, no seas mamón! ¡Cabrón! ¿Dónde estás, güey? ¡Hijo de tu madre! ¿Ahora quién me está dando? ¡Me están dando por todos pinches! ¡Es que sigue vivo este cabrón! ¡Vale, hijos de su madre! ¡Cáiganse! ¡No, ma! ¡Qué pedo con esta misión, muchachos! ¡Déjame cerrar la puerta porque se mete el chiflón! ¡Y mi madre es muy rápido! ¡Pérame! ¡Pues estoy aquí chingándome la madre con todos! ¡Tú muy chingón ahí como... ¡Ay, sí! ¡Mata a todos! ¡Mata a todos! ¡Y ya llegas hasta acá, güey! ¡Por favor! ¡Chingada madre! ¡Me hacen enojar, muchachos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya les dije que a la cabaña no! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien aquí sin sus pinches fuegos! ¡Oh, hijos de su pinche madre! ¡Ya no tengo balas, muchachos! ¡Ya no tengo pinches balas! ¡Vientos, tengo esta madre! ¡Vientos, con esto puedo! ¡Que te asomas, perro! ¡Uh, uh, uh! ¡Le hicimos una nueva tráquea, muchachos! ¡Va a respirar bien y bonito ahorita con este pinche invierno! ¡Ay, cabrón! ¡Vale, cabrón, la pierna! ¡Ahí está! ¡Hora la cabeza! ¡Es, es, 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 es! ¡Ahora con este! Demone, muchachos, estuvo muy cabrón ¡Tráigan el RPG! Dicen hijos de su madre Y luego la chava ¡Oye, ya, te apuras, no, por fin! Porque de este lado Este, ya están atacando muy cabrón, ¿eh? Así es que te me apuras Porque esto está feo ¡Vete, bra! ¡Oh, no! ¡Huye! ¡Huye! ¡Sigue corriendo, cabrón! ¡Oh! No me digan que morí Por favor Se los pido de favor Que no me hayan matado ¡Oh, sí me agarraron, muchachos! Tanto esfuerzo Tantas balas Tanta, tanta genialidad Derrochada en una cabaña Para que me agarren Para que me arresten Ok Aquí está nuestro nuevo paciente Sí, ya estoy recuperado, señor Sí, mi amigo Así que escuché que Sufres de amnesia ¡Sí, señor coronel! ¡Cállate, perro! Te estoy hablando, chingao Relájate Ah, ok Este lugar está bendecido Con un excelente neurocirujano ¿Es el profesor X? Bien hablado Paciencia Solo acaba de decir Número uno Quiere saber los nombres De sus cómplices Ese número 17 No puede ser Único infiltrado En ese grupo ¡Ay, pinche profesor Javier! ¡Estás cabrón! Examina su pecho también ¡Oh! Examina si tiene Tres hoyos De las balas Que yo le puse Estoy empezando a dudar De la identidad De este hombre ¡Oh! Me encargaré De inmediato, señor Duérmalo Y me lo traen Por favor Siento que no nos van a dormir Que tenemos que darles En la madre Creo Pero Supongo que ellos tienen armas ¿Verdad? Pásenle Pásenle No, dicen Amárrenlo Algo así Sí, mira Ahí voy Vete, vete ¿Qué traes? Mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Dónde está la pinche macana? A ver, hazle otra vez, papi Hazle otra vez Amo este juego Muchísimo Me voy a ir abajo Me voy a ir abajo No me va a ver Adiós 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 Guado, yo quiero ir de este lado ¿Qué hay de este lado? ¡No, no, señor! No me pegue con su macana Oh, oh, este ¿Cómo se llama? Inalámbrica Mira nada más Mira nada más ¡Ah, espérate! Espérate, cabrón Te estoy diciendo Que ahí voy, carajo Wireless Macana wireless, muchachos Mira nada más Este güey ¡Ah, espérate, hijo de tu pinche madre! Cabrón Yo nomás estoy viendo Qué tranza Mira este güey Trae la wireless Voy a sonar hasta de incendios ¿Me vas a... Déjame pasar, cabrón Chica, yo voy de este lado Ay, güey No, pues así a las buenas Uno va, chica Cierra la puerta, cierra la puerta Demonios, demonios Ok, ok Yo voy de este lado ¿Qué tengo que entrar aquí? ¿Seguro? Ah, necesito una llave Ok, bueno Voy de este lado entonces No, bueno Venía a pegar, eh ¿Quién es este güey? Supone que tendrías que traer al soldado Las órdenes del Dr. Johansson ¡Oh, Dr. Johansson! No me presentará su hija ¿Es Scarlett alguna vez? Ojalá, ojalá ¿Qué pasa? Ok ¡Ey! Suertudo Tienes todo el baño para ti ¿Quién sé a quién le estás hablando, mijo? Yo estoy aquí, mira Yo estoy aquí, tranquilo ¿Qué pasó? ¿Ya te atoraste? ¿O andas haciendo cardio? Yo creo que está haciendo cardio ¡Muévete, cabrón! No, ma Esto está bien bugueado, muchachos Ah, bueno Ya abrió Ok, ok Tú quédate ahí No te preocupes Yo hago todo el pedo Ya que Pinches bugs Están bien asquerosos ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué tienes? Vértebra ¡Oh! Demones Murió por una diarrea explosiva, muchachos Oh, parece que es un nuevo chico en el pueblo A ver ¿Puedo madrearlos? ¿Cuál será? Sigue a los guardias ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Yo estoy aquí, chingada! Vértebra ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me quieren pegar, señores! ¡Me quieren pegar! Decía evita que el botón suene Pero no sé qué botón ¡Ah, shit! ¡No tengo llave! ¿Será que los tengo que madrear? Porque no me han... ¡No! No me han echado a perder la misión, muchachos ¡Ay, hijo de pinche madre! ¡Ay, la madre! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Ya tengo mis armitas Mientras la llave Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos ¡No mames! Andaba bien pinche locochón, ¿eh? Vámonos, vámonos ¡Una vez, una vez! ¡Pisale! Perfecto Vámonos ¡No la tires, cabrón! ¿Qué no ves? ¿Qué puede ser que... Sea nuestra salvación? ¡Perfecto! Espérate, ¿no hay algo por aquí? Ah, bien, entonces Deja de llevarme esta botella ¿Por qué? ¡Gárrala! ¡Gárrala, papi! Eso, vámonos Ahora, por acá Verte, bro ¡Ah, chingay! ¿Para qué quiero venir aquí Si de ahí vengo? ¡Oh, shit! ¿Qué demonios es esto? A ver, a ver ¡Oh, oh! Discúlpeme, señor videojuego Yo la he calvaciado ¡Ay, ay, 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 ay! Y con cuidadito Con cuidadito Eso, bájale Estrellas ninja No puedo abrirlos desde aquí Demonios ¡Shh! Porque allá afuera Había otro pinche poli Y es re chismoso Si se nota Que es bien chismes, muchachos ¿Qué es esto? ¡Vientos! Sin querer Los hemos estado agarrando, eh Porque la verdad Yo no me Me caracterizo Por estar completando Al full los juegos Pero de pura calabaza Hemos sacado Estas ondas, muchachos ¡Ay, no seas mamón Que voy a alcanzar, güey! ¡Oh! ¡Shit! ¡Eso y más, chingao! ¡Eso y más! Soy parkour, güey Soy parkour Mi chavo Mi chavo Soy parkour Espérame Que aquí había encontrado algo Hace ratito Estrellas ninja Eso 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 Eso, brad Eso, brad Vámonos Yo llevo mi botella Bien pinche machinada Por si las moscas, ¿no? Por si hay pedo ¡Ay, güey! Aquí abajo está el El oficial Matute Aguado, aguado Qué bonito que me pongan luces aquí, eh, muchachos Si no, estaría todo pinche segatón ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, güey! Sí, güey, está bien O está pedo O está bien Aguanta, aguanta Ahorita sigues con tu ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pueden creer, muchachos! Yo quería escucharte Terminar tu Tu recital, güey Discúlpame, discúlpame La verdad Fui un groserote De primera Qué buenos madrazos Le metí, no manches A ver Yo creo que aquí Ya puedo asesinar, ¿no? Aquí hay un casquito ¡Vientos! Ya tenemos Armas Tenemos Una llave Maldita ¿Tienes llave, carnalito? ¿No? ¡Uf! Aquí está Perfecto Qué bueno Que las dejan cerca, muchachos Aquí arriba Me gusta para ver ¡No las tires, güey! Te estoy diciendo, cabrón Lo siento, señor Jugado Vamos a agarrar su arma Eso, ya tenemos Una shotgun ¿Y ahora vamos De retache o queso? Yo creo que sí ¡Escapando de la cárcel! Yo me voy Bien solito Y les rompo Su madre Ah, vientos Qué bueno que ir por aquí O ya vine por aquí No me acuerdo Oh, shit Discúlpame, señor Discúlpame, señor Pero tengo que hacer esto Aguado Derecha, derecha Izquierda Derecha, izquierda Zigzagueando, por favor Aguado Aquí está Vientos Ahí estaba otro Corre, corre, corre Eso Ahí viene otro Ahí viene otro Los nervios De punta Verte, eran dos Eran dos Ah, no Se alcanza a ver uno ¡Ey, no! Oh, oh Me pidieron que disparen La primera Que me vean, cabrón ¿Y ahora para dónde? Y entonces Déjame meterlo para acá Cierra la puerta Cierra la puerta Perfecto Perfecto, muchachos Nos estamos acercando Al final de este capítulo Pero no Sin antes irnos Con toda la acción de la vida Con permiso Con permiso Aguado, aguado ¿Aquí qué tenemos, papi? ¿Qué qué tenemos? Chingado No, pues para ser nada Ja, ja Pensé que me iba a encontrar Aquí una pinche metralleta Ya saben Lo que guardan los polis En En los lockers Ah, en sus lockers Venga Cuidado, cuidado 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 Están de un lado para otro Un lado para otro Eso Zigzagueando Muchachos Zigzagueando Zigzagueando Antes de que nos atrapen ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces? Se ve pa'l demonio Pero yo ya me largo Vámonos Vámonos Estamos escapando Estamos escapando Muchachos Estamos escapando Pues yo creo que para Terminar con buena acción Muchachos Para tener esto ¿Qué? Soy ingeniero de De software Déjenme salir Ok Pues se ve que fuiste El que trabajaste En el juego Muchachos Está bien pinche Buggeado Muchachos Pero está muy bonito La verdad Pa' qué te miento Pa' qué te miento Está muy bien Muchachos Vamos a referirse a este Chingue su madre Muchachos Chingue su madre Muchachos Si me dejo de llamar Chat Milo Si no lo logramos Este pedo ¡Bájale! Vientos Shh Duerme Dulce príncipe Vertebra Creo que no debe Meterme aquí Ay cabrón Hay un güey arriba Mejor me deshago De ese güey Se le di Vientos ya le di Ese güey yo creo Que hubiera sido Un problema Aguado 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 Ahí está Mira ese carnalito No sabe ni ¿Qué chicas pasó? Vertebra Esa madre Antibala Supongo Venga Aguado Aguado Cuidado 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 Shh Duerme pequeño Príncipe ¡Ay! ¡Ah! No se vale disparar No se vale No se vale voltear ¡Uh! Hijo de su pinche madre Me sacó un pedo Venía Venía tranquilo Venía bastante tranquilo Y de repente Me sacó unas chingadas Ahí bien buenas Muchachos Aquí vamos a dejar Este capítulo Estuvo bueno Estuvo accionzoso Estuvo con madre Básicamente No puedo pasar Ay cabrón Pincho yo ahí Pero bueno muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y ahí bien Todo viene nada más Y en unos días Continuamos con esta historia Que amo Amo como está Este pinche bug Bien asquerosote Ya saben En todos lados El bug Me fascina Me fascina Le da un punch Especial a este jueguito Así que muchachos Nos veremos En un próximo capítulo Donde mostraremos El desenlace De como demonios Escapamos de esta prisión Vamos a tratar De intentarlo De iniciar Lo mejor dicho El siguiente capítulo Donde nos quedamos Para que No se pierdan De nada muchachos Pero bueno Nos veremos Mañanita Con otro video Ya les dije Así que cuídense mucho Gracias por ver Nos veremos Yo soy Chad Me despido Adentro Bye